¿Qué tal juegos amigos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada porque LOL regresa con estas increíbles tarjetas, así que no se despeguen porque comenzamos. Y bueno juegos amigos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, LOL vino a hacer un gran hit. Estoy feliz, emocionada porque Panini ahora sacaron estas tarjetas de LOL, ya tenemos el álbum que fue lo primero que salió, pero es muy interesante como vienen estas tarjetas. Ah, ahí ya se dejó, coleccionador 99 pesos más 12 tarjetas, cada sobrecito trae 6 tarjetas, vamos a verlas ahorita como vienen. ¡Qué padre está! Pero con esta portada, el plástico grueso y aquí está el checklist para que los veamos acomodando en ese orden. Me gustaría ver todo lo que trae, cómo vienen las estampas, va a ser interesante, vamos a ver cómo viene este super ultra mega coleccionador. Y el reto del día de hoy es ver cuántos juntamos, hasta dónde llegamos con una caja de Friendly Cars, de estampas. Vean qué belleza, estas ediciones especiales metálicas, ok, 1, la 23, ok, ahorita tenemos que ver cómo es esto, qué equivalen estos números, cómo van, porque sí trae diferentes, pero vean. Ok, es el lado de atrás, por el frente, algunas brillan, otras no, pero vean qué bonitos esos hologramas. Están súper, 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 súper lindas. Los colores, el material me gusta, porque sí se ven texturas. Y me gusta esto, que traen diferentes colecciones, este es como muy man en Monroe. Pues vamos a ver. Ok, ok, aquí está otro, sí está bastante grueso. Vean, aquí nos salieron dos especiales, ok, creo que por sobre nos van a salir dos especiales, ahorita veremos. Ay, me encanta este estilo pin-up. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, ok. Aquí podemos ver un poco del arte. En total son 180 Trendy Cards. Y, ok, sí vienen divididas por colores. Extra exclusivo, lo que son con glitters. El precio de cada sobre es de 20 pesos, porque recordemos, no son estampas, son tarjetas, son mucho más gruesas que una estampa. Trae 24 paquetes de sobres. En teoría, con una caja tendremos que terminar el álbum. Vamos a ver cuántas nos salen. Y bien, bueno amigos, ya tengo aquí todas abiertas. Y ahora es momento de acomodarlas. Y hay cosas interesantes como estas, que vienen para colorear, para que ustedes puedan personalizarlas. Ya sea con los colores que son habitualmente o nuevos. Tenemos aquí justamente el código de color, la clasificación popular, capricho rara o ultra rara. Esto que les decía. A dibujar. Combina las parejas. Fue a encontrar parejas con las tarjetas. De la 145 a la 180 boca abajo. Son 18 parejas unir. Gana quien pueda tener más parejas. Están muy padres. Ya los numeritos son la serie que son, serie 1, 2 o 3. Así que ahora toca acomodarlos para poderlos ya organizar y poner en el coleccionador. Yo soy de las personas que les encanta tener todo en orden. Y pues vamos a comenzar a organizarlos. Ahora sí, juega amigos, ya están todos en orden. Vamos a empezar a acomodarlos a ver cuáles nos salieron. Y por acá. Nos falta la 1, la 2 y así. Entonces pues ahora sí, acomodarlos en el coleccionador. Y con esta estampa terminamos las que salieron. Juega amigos, sí faltan algunas. Aquí están las repetidas. Más o menos esta cantidad es la que nos falta. Aquí ya anotamos en el checklist. Para mostrarles algunos detallitos que me encantaron. Aquí podemos ver lo que estas son populares o las comunes. Las de la estrellita morada son los caprichos. Una estrellita amarilla que son las raras. Y vamos a ver si nos encontramos uno de los corazoncitos que son las ultra raras. Eso me gustó mucho. Y hay otro detalle que les quiero mostrar que está maravilloso, increíble. Ah, miren, aquí está una de las ultra raras. Bueno, el otro detalle es que sí vamos solo 9 por plantilla. ¿Por qué? Porque la parte de atrás tienen una continuidad alguna. ¿Verdad? Qué bonitas están. Y otras arman un collage. Faltan, así que pues ya cuando lo tengamos completo se los voy a dar a mostrar. Miren, aquí está. La continuidad. Hay algunas que sí. ¡Ya pudimos llenar! ¡Qué pasión! A ver, a ver, a ver. Esta ya está llena. No, aquí está. Aquí está llena. Aquí tenemos los que son para colorear. Aquí están estas que son continuidad. Aquí. Genial esta. Y... Esta ya está llena. Pero justamente se acuerdan que dijimos que a partir de la cinta 45 hasta la cinta 80 es para jugar un memorama. Ahí está. Para jugar el memorama. Ahí están. Está padrísimo. Me gustó ese detalle. Me gustó esto que traen los collage. Que traen otros diseños atrás. Luce mucho. Es más de una forma de coleccionar. De verlas. Está padrísimo que Panini haga eso. Y está para verlas, admirarlas un buen rato. Me gustó. Me gustó bastante. Y pues ya lo saben. Amigos, esto es lo nuevo de LOL con Panini. Que son las repetidas para el intercambio. Y pues díganos aquí en los comentarios si les gustó. Qué es lo que esperan próximamente de Panini. Y todas esas cosas kawaii que tanto nos gustan. Compartan el video. Dejen sus comentarios, los likes. Y nos vemos a la próxima. Muchos besos. Yo soy Luz. Y nos vemos con más de juegos fuertes y coleccionales. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!